Soy el grandfather, OG Black, Martel Young, Jack Black, hoy es la nueva Montana, Easy Beat. Ven, pégate, yo sé que a ti te gusta más, ven, pégate, yo sé que a ti te gusta más, más. Ven, pégate, tú botas, vosotales. Ven, pégate, yo sé que a ti te gusta más, ven, pégate, yo sé que a ti te gusta más, más. Ven, pégate, tú botas, vosotales. Ella se activa, baila esto, quien la motiva a mover su cuerpo, sé que te gusta lo que estás sintiendo, dame más movimiento. Ella se activa, baila esto, quien la motiva a mover su cuerpo, sé que te gusta lo que estás sintiendo, dame más movimiento. Es una vitamina que activa mi adrenalina, pruebo que quede verla, me le tire encima, dale, mi no te coiba, vámonos pa' la esquina, que aquí nadie nos ve, ya está de la bocina. Con el bombón, del bajo, aprieta mi mano, y déjame que, que te haga bien el trabajo, siéntelo, si quieres, mami, cúcalo, que ese no echa patas y se activo. Ah, con el bombón, del bajo, aprieta mi mano, y déjame, que yo te haga bien el trabajo, siéntelo, si quieres, mami, y cúcalo, que ese no echa patas y se activo. Toma. Y con el boom boom, mamita, es que a ti te gusta, dale menia pa' acá, que tú estás fuera de ruta. Con el boom boom, mamita, es que tú prefieres, aquí está el nene, activate si tú quieres. Con el boom boom, mamita, es que a ti te gusta, dale menia pa' acá, que tú estás fuera de ruta, con el boom boom, mamita, es que tú prefieres, no te hagas la loca, que yo sé lo que quieres. Ella se activa, baila esto, quien la motiva a mover su cuerpo, sé que te gusta lo que estás sintiendo, dame más movimiento. Ella se activa, baila esto, quien la motiva a mover su cuerpo, sé que te gusta lo que estás sintiendo, dame más movimiento. Vamos arriba, apriétame, no te coiba, motiva este negro, quiero que te exhiba, activa, que tú tomes la iniciativa, bésame, chúpame, embájame de saliva, y no pares, siga, que esto no se acaba, vamos a quedarnos pegados, como un tucho rayado, dame un bocado, desempegado, te voy a contar en el oído, un botón colorado, tú sudado, yo sudado, tú envoía, yo envoía, aprovechemos este break, que delente, que lo mismo están haciendo, lo que estamos bailando al lado. con el bumbum, mamita, es que a ti te gusta, dale menea pa' acá, que tú estás fuera de ruta, con el bumbum, mamita, es que tú prefieres, aquí está el nene, activa de si tú quieres, con el bumbum, mamita, es que a ti te gusta, dale menea pa' acá, que tú estás fuera de ruta, con el bumbum, mamita, es que tú prefieres, no te hagas la loca, que yo sé lo que quieres, ella se activa, baila esto, quien la motiva, a mover su cuerpo, Sé que te gusta lo que estás sintiendo Dame más movimiento, oh yeah Ella se activa, baila esto Y a mí la motiva a mover su cuerpo Sé que te gusta lo que estás sintiendo Dame más movimiento, oh yeah Baila activa, baila esto Ella se motiva a mover su cuerpo Yo soy el gran padre Oji Black, Master Young, Jack Black El toletero, Tana, El Elegido Easy Beat, El Houdini Yau, papi Aquí que estamos los que somos, los Robin Hood Baila esto, a mí Baila esto, baila esto ¿Qué me tenés esto? Reggaeton Notorious Yau Sé que a ti te gusta más Ella se motiva, más Ella se motiva Ven, pégate, yo sé que a ti te gusta más Ven, lúcete, yo sé que a ti te gusta más Más Oh yeah